Estamos aquí en el pantano de Mequinenza, sacamos alguna pesquita maja. ¿Qué señores lo vas a utilizar? Ahora estamos con lipless. Se ha levantado un poquito de aire y estamos probando un poco de pesca rápida. Nos localizamos, hemos estado pescando a superficie, hemos sacado alguno. Y ahora con el lipless hemos sacado uno pequeñico, a ver si vamos con los grandes. Ya estamos con un gran tipo de pesca. Tengo que hacer un gran tipo de pesca. Es una pasada, ¿eh? O un banco de lucio percas, o un fluke, sí. A ver si pescamos algo ahora de repente. Bueno, mira, todas las luces aquí, chavales. Vamos a tirar las luces. Oh no. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!